El Barrio El Barrio La que me dio el moldisco Has sido tú 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 Pero ya te digo no sé lo que pasa Todos los días me escriben mi carta Llaman a mi casa Y luego no hablan Solo soy en risas tengo que colgar Has sido tú Te crees que no te he visto Has sido tú Cocodino Has sido tú La que me dio el moldisco Has sido tú Has sido tú Has sido tú Te crees que no te he visto Has sido tú Has sido tú Has sido tú La que me dio el moldisco Has sido tú Has sido tú Has sido tú Tal vez Le mojo Has sido tú Te crees que no te he visto Has sido tú No te he visto No te he visto Gracias por ver el video.